Bienvenidos mis estimados amigos Extreme Bassers, espero que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión amigos, miren que fue lo que nos llegó a nuestro pequeño taller. Un subwoofer de la marca CYON, no sé cómo se pronuncie, pero pues ya varios me habían comentado que querían que les mostrara un subwoofer de esta marca aquí en el canal. Y pues ahorita me trajeron este para fabricarle un cajón acústico, de hecho van a ser dos subwoofers. Ahí lo tenemos, ahí abajo tenemos un pequeño turbo, el cual también le voy a realizar una tapa. Nada más aquí en la parte de atrás, como pueden apreciar, tiene un subwoofer de 18. Pero en fin amigos, vamos al grano de este video. Más adelante si gustan les muestro ese cajón turbo en otro video. Pero de hecho es la primera vez que yo tengo un subwoofer de esta marca conmigo. Ya varios, pues he visto que suben videos y que dicen que suenan bastante bien y que vienen de muy buena calidad. Pero pues yo no había tenido la oportunidad de escucharlos ni de tener alguno para mostrárselos. Este modelo en particular es el modelo X7 de 12 pulgadas. En cuanto a algunas de sus características es que cuenta con una sensibilidad SPL de 85 decibeles, una excursión máxima de 16.5 milímetros y una frecuencia de resonancia de 45 Hz. Ya si ustedes quieren ver los parámetros completos, pues en la página oficial de la marca Xion los pueden encontrar amigos. Pero pues en esta ocasión les voy a hablar un poco de mi opinión particular de este subwoofer. Y pues bueno amigos, como pueden observar, este subwoofer cuenta con un cono de papel bastante rígido. Que pues se nota bastante resistente. Tenemos un cubre polvos al estilo pues brilloso. Y en el cual en el centro pues tenemos el modelo, ¿no? De la marca Xion y el X7 serie. En cuanto a la suspensión amigos, tenemos una suspensión que es, pues me parece algo suave. A comparación de otros subwoofers que he checado, como el subwoofer ruso que está bastante rígida. Pero pues eso no quiere decir que sea malo el subwoofer. Sino que se siente bastante elástico y también se siente de muy buena calidad. Incluso, como pueden apreciar, en esta parte se nota que la suspensión tiene pues un grosor bastante aceptable. Como pueden observar, la suspensión del subwoofer pues viene tejida con el cono. Bueno, en esta parte amigos, como pueden observar, este subwoofer cuenta con los cables directamente conectados con la trencilla del subwoofer. Lo cual pues no vamos a tener problema con falsos contactos o cosas por el estilo. Y pues en ambos viene así. Este subwoofer es doble bobina de 4 ohms. Si pueden observar, ahí tiene sus cables 100% de cobre, calibre 10, el cual pues sirve bastante bien para este subwoofer. En cuanto a la bobina, tenemos una bobina de 3 pulgadas, la cual es black coil, como pueden apreciar. Ah bueno, antes de pasar a la parte de abajo, les quiero mostrar el centrador. Como pueden apreciar amigos, es en color negro. Y se siente bastante grueso, muy resistente. Y como pueden observar amigos, como ya pasa con la mayoría de subwoofers actuales que manejan pues gran potencia. Viene la trencilla entretejida con el centrador. Aquí podemos ver el cono en la parte de abajo, que como pueden observar es de papel amigos. Como les menciono, bastante rígido. Y pues vamos a pasar en la parte de abajo, en el motor del subwoofer. Que de hecho amigos, varios me dicen que por qué le digo motor si este es el imán. Y pues también se le nombra de esa manera. Y pues aquí tenemos el motor del subwoofer. Como pueden observar amigos, tenemos el modelo X7-12D4. Pero soporta una potencia de 1750W RMS y 3500W P como máximo, ¿no? Donde ya, pues se le sacan las tripas a este subwoofer. Y pues como pueden observar, el motor del subwoofer amigos, viene bastante bien ventilado. Tenemos aquí unos pequeños orificios que pues nos van a ayudar a ventilar la bobina de 3 pulgadas que incorpora. Y no solamente eso, aquí tenemos otro orificio más grande que también nos ayuda a la disipación del calor. Y eso no es todo, porque en el interior, aquí no se alcanza a ver amigos, pero tiene unos pequeños orificios. Que sin duda alguna nos van a tener bastante fresca la bobina del subwoofer para que se pueda desempeñar aún mejor por mayor tiempo. Otra cosa que también es importante mencionar, es que la canasta del subwoofer se siente bastante rígida. Vamos a ver cuántos kilos pesa aproximadamente este subwoofer amigos. Vamos a ponerlo aquí en la báscula. Ahí lo tenemos amigos, como pueden observar tiene un peso de 14.6 kilogramos. Ahorita pues le vamos a realizar una pequeña prueba, ya que tengo pues conectado el amplificador MTX. Y aprovechando que lo tenemos aquí, vamos a realizarle una pequeña prueba para, pues nada más para ver cómo es que se mueve amigos. Que pues a todos nos gusta ver a los subwoofers en acción. Pero pues como sabrán no lo voy a llenar al 100 porque va a estar a 2 ohms. Y este amplificador me parece que da 750 o 800 watts RMS a 2 ohms. Por lo cual prácticamente lo vamos a llenar a la mitad. Eso sí, pues estará al aire libre amigos. Así es que vamos a conectar. Y lo voy a subir poquito porque no es mío el subwoofer. Solo para ver cómo se mueve despacito. Ahí tenemos 13 hertz, como pueden apreciar amigos. 14 hertz. Si quiere ir. Ahí tenemos 17 hertz. ¿Cómo lo ven amigos? ¿Ustedes ya han checado esta marca antes o es la primera vez que la ven? Cuéntenme sus experiencias con estos subwoofers. Que pues he visto que varios dicen que bastante bien. Y pues bueno mis estimados amigos. Hay una pequeña muestra del subwoofer Xeon X7. Espero que este video les haya gustado. Si así fue por favor dejen su pulgar arriba. Y háganme saber en los comentarios que otro subwoofer les gustaría ver en acción. Y pues bueno amigos, muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video con más Audio Car. Adiós. Este subwoofer cuenta con un papel de cono. Con un... hehehe Heheheh.